Muy buenos días, tardes, noches o donde sea que estén. Sean bienvenidos a un nuevo video especialmente dedicado al grupo 402 de Conalep, por si no me conocen, me llamo Wixch, o también pueden decirme Wicho. Soy el personaje mental ficticio positivo de su compañero José Luis, que dará a presentar cuyo video del iceberg de su grupo, es decir, un iceberg consiste en una capa de hielo con números del 1 al 7, estos números son llamados niveles, que incluyen una serie de información, conspiraciones, teorías, mitos, hechos ocultos, entre otras cosas. Empezaremos por lo más común que se ha visto, cosas ficticias y que no son tan bizarras, hasta llegar a los más perturbadores, secretos, y sanguinarios. Cabe recalcar que este video no busca ofender a nadie, exponer, desameritar o meterse personalmente en la vida de alguno de ustedes. Tomenlo como un video de entretenimiento, trataré de no hacer especulaciones tan exageradas y agradecer su comprensión. Este video será dividido en tres partes, ya que en general duraría aproximadamente 15 minutos, y no quiero extenderlo tanto. Sin nada más que decir, sean bienvenidos al iceberg del grupo 402. Raza del 102. Aún creo que alguien se acuerde de este pequeño grupo, creado exactamente el día 18 de agosto del 2020, semanas antes de entrar oficialmente al Conalep. Muchos pensarán que el grupo de dudas, fue el primer grupo que existió durante estos dos años de preparatoria, pero claramente no fue así. Actualmente este grupo está literalmente abandonado. Fraude en torneo de vencidas. Hace ya semanas que han pasado sobre este torneo en el salón de clases. Se preguntarán que tiene de malo esto. Pues en un principio la recompensa era de 240 pesos en efectivo para el ganador del torneo, pero, había algo que no concordaba, la multiplicación del dinero por participar estaba mal. No se sabe quién fue el que hizo ese problema. Y en otros casos, algunos participantes no pagaron por competir. En pocas palabras había demasiada desorganización. Juan, y el balón. Este caso es recientemente visto. Pero no todos se alcanzaron a enterar. Era aún la clase de física, y tuvimos que salir afuera a realizar los experimentos de ese día. Uno de los experimentos que probó el equipo de Juan, es patear el balón para calcular su velocidad contra cronómetro, hasta que de un momento a otro Juan patea el balón tan fuerte, que alcanza a pegar a la oficina de los prefectos que se encontraba a un lado de las escaleras. Hasta ahora sigue siendo algo muy random dentro de nuestro grupo. Reunión de solo dos compañeros. Durante las clases en línea, eran pocos los que diariamente se conectaban a clases. Y en una de ellas no fue la excepción. En ese tiempo fuimos el grupo 202, y un día miércoles, la maestra que programaba la reunión, solo le dio clases a dos alumnos. Y no solo eso, también ocurrió con otro profesor en esa misma semana. Literalmente obtuvimos el récord de la menor cantidad de alumnos de todos los grupos en una reunión Zoom. Compañeros sin cubrebocas. Este tema se podría decir que es verdaderamente subjetivo. El traer cubrebocas no implica algo malo, al contrario, lo usamos para nuestro cuidado personal. Y nuestra salud. Y sí, sé que al quitarnos la mascarilla aparentamos una forma diferente, pero no es motivo por el cual tenemos que burlarnos o juzgar a esa persona. Dicho eso, tengo información de cada uno de ustedes por medio de unos archivos que veo en mi servicio social, junto con su foto estudiantil que por obvias razones no voy a exponer. Daniel y el audio. Siempre hemos visto en ratos ver a Daniel enojado con todo el grupo. ¿Pero te has puesto a preguntar la vez que si le tuvimos miedo la mayoría de todos nosotros? De todos los audios que ha puesto, existe uno de hace casi dos años, este trataba de estar harto por los stickers que mandaban al grupo de dudas los primeros días de entrar al Conale. Miren, para empezar, a mí nunca me ha gustado que manden eso. Sin duda fue el día en donde impuso autoridad por ser el jefe de grupo. Los ojos de Lizzie. Los primeros días de entrar presencialmente al 402, surgieron especulaciones muy acerca de su color de ojos, pues una persona de ojos color miel no es tan común encontrarse, y cualquiera pensaría que usa pupilentes. No fue hasta que la teacher Mariela desmintiera dichas especulaciones preguntándole si sus ojos son naturales. A lo que ella responde que sí. Vídeos cancelados. Hace como un año o más, yo tenía en mente crear algunos vídeos para compartir a todo el grupo. Y esto mismo se lo comenté a Daniel. Uno de los vídeos que llegué a planear fue, colocar a los más inteligentes del salón por orden del octavo lugar al primer lugar junto con su foto. Otro vídeo era de clasificar los módulos más fáciles a los más difíciles. A lo que Daniel se niega a que yo haga eso. Incluso le agradezco por eso, tal vez me haya arrepentido por la tontería que podría haber creado. Alan saca 10 en inglés. En la junta de calificaciones de padres de familia, todos nos dimos cuenta que en el módulo de inglés, estaríamos reprobados todos por igual desde ese entonces. Y no sé por qué o quién, alguien había dicho que Alan el compañero, que no vino casi el 90% de las clases. Había sacado un 10 limpio en el módulo de la teacher Mariela. Este resultó ser falso, cuando yo le pregunté si era verdad y él me contesta que no. Búsqueda ya hoy. Esta foto que estoy presentando, la tomé capturando a una persona de nuestro salón. Si aún no sabes a lo que me refiero, es preferible buscarlo en Google. Tengo ligeras sospechas que hay más compañeros que han buscado esto.